La verdad que bueno, primero contento, contento por los compañeros, hicimos un buen partido, se notó la verdad que hicimos lo que veníamos trabajando en la semana, así que esperemos que esto nos dé confianza para lo que viene. Sabemos que acá en el lugar tenemos que hacernos fuertes y tratar de ganar todos los puntos, así que bien por el equipo y por los compañeros que salió todo bien. ¿Has sido respetado también los buenos minutos que mostraron también en la secta regional a pesar de la derrota? Sí, la verdad que bueno, lo que hicimos con Santa Cruz, la verdad que no se asimila a esto, la verdad que habíamos frenado de otra forma y no se dio, creo que la verdad que allá se jugó a rato bien, a rato mal, pero esto es lo que queremos mostrar, lo que hicimos hoy día, así que contento por el resultado y por lo que se dio. ¿Aprovechar el receso porque vienen dos salidas muy complicadas? Sí, sabemos que vienen dos partidos muy difíciles de visita, así que bueno, ahora descansar y ya en la semana vamos a preparar lo que viene para poder conseguir resultados de visita. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones, sí, bastante contento por haber sacado el partido adelante, haber ganado varios balones, lo importante es dejar los tres puntos en casa, que eso es lo principal para ir afirmándolos como local. Importante haber sumado, ambos equipos venían de una derrota en la primera fecha, es un clásico, destacamos eso, ¿no? Claro, lo importante es dejar los puntos en casa y qué mejor que ganar un clásico y ellos que igual venían de perder un partido, así que venían con todo con nosotros, así que nosotros subimos a manejarlo y lo bueno es que dejamos los tres puntos. Son un equipo casi con totalidad nuevo, ¿cómo has salido acoplando? ¿Cómo has salido entrenamiento en puntos en el campo? No, muy bien, con los compañeros muy bien, tenemos un buen grupo, así que nada, todos pensamos en estar en la tabla arriba, así que con las mismas ganas todos los días, de entrenamiento, cada partido, bien motivados, así que nada, esperamos que nos sigan yendo todas las cosas bien para terminar en lo más alto. ¡Gracias!